No me olvidarás Aunque tengas otro amor Me recordarás En tus ratos de dolor Te puedo jurar Que aunque ya no estés conmigo Y te den mucho cariño Por la ausencia de mis besos Siempre frío sentirás No me olvidarás Porque llevas algo mío Que una noche te dejé En un rato de delirio Y me has de recordar Cuando otros labios te besen Aunque me jures mil veces Que por mí ya nada sientes Tú a mí no me olvidarás No me olvidarás Porque llevas algo mío Que una noche te dejé En un rato de delirio Y me has de recordar Cuando otros labios te besen Aunque me jures mil veces Aunque me jures mil veces Que por mí ya nada sientes Tú a mí no me olvidarás Tú a mí no me olvidarás